¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexandra. El día de hoy estoy muy contenta, como pueden ver, mi voz muy emocionada porque pues estoy haciendo video y esto a mí me emociona, me saca de mi zona de confort, me encanta. Estoy contenta porque apenas coloqué la cámara ahí y la luz y todo y empezó, o sea... ¡O sea, miren! Está, o sea, todo empezó bien, este video empezó bien. A pesar que el día está muy, pero muy nublado, estoy con unas ganas de hacer videos porque las he extrañado. Y bueno, antes de comenzar con cualquier cosa, les quería comentar que este año trataré de ser súper, súper más consistente. Trataré de poner un horario específico, por ejemplo, trataré de subir cada fin de semana, dos veces a la semana un video. Yo quiero echarle ganas porque yo sé que recibo mucho apoyo de ustedes y muchas, muchas de ustedes me han dicho ¡Ale, sé más consistente! ¡Sube más videos! ¡Eres muy buena en esto! Y pues todos somos buenos haciendo lo que nos gusta. Porque pues sí, o sea, recibo apoyo de ustedes y no se vale que un día sí lo suba, otro día no. Entonces, les debo a todos ustedes este apoyo. Y pues sí, con muchísimas ganas. También les quiero desear un año muy, muy, pero muy exitoso, muy bonito, lleno de bendiciones, lleno de felicidad, lleno de mucha salud, sobre todo. Que se rodeen de todas estas cosas, que siempre estemos pensando en lo mejor que nos merecemos, en lo mejor que tenemos todos los días. Con ese regalo de Dios, el día para despertarnos, los ojos que podemos abrir y ver ese sol, esas nubes, todo ese regalo que Dios nos da. Eso es lo que les quería decir para comenzar, antes de comenzar este 2020. Las que vinieron por este video, gracias por escucharme durante esta introducción. Y pues ya, ya, ahora sí vamos a comenzar con este video, chicas. Muchas de ustedes me han preguntado, oye Ale, ¿cómo consigues ropa bonita, pero ropa barata? Muchas de esas cosas me han preguntado, entonces dije, bueno, voy a hacerles un video, ¿cómo consigo, dónde consigo este tipo de ropa? Este, no sé, un poco de trucos, pero bueno, vamos a comenzar. Número 1, lo que yo siempre hago es saber lo que yo voy a comprar. Por ejemplo, el mes pasado me enfoqué específicamente en Navidad, en buscar vestidos para Navidad. Les hice un video pasado de que conseguí unos vestidos súper baratos, a 10 dólares, a 12 dólares, a 15 dólares. Me concentré específicamente en lo que iba a buscar. Lo que yo hago es tomar fotos de inspiraciones, por ejemplo, Pinterest o Instagram. Me enfoco, me visualizo, yo quiero estar en este vestido, yo quiero un vestido así, yo voy a estar así, me voy a poner estos vestidos, me visualizo llegando a la fiesta. Entonces, en eso me enfoco y digo, voy a empezar a buscar este vestido. Me inspiro en alguna blogger, veo cómo le ha quedado, veo este, me voy a Pinterest, busco y veo ahí bodas, vestidos para bodas, vestidos voy a YouTube. Ahorita hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas en lo que podemos buscar y visualizar y ver. Oh, estos zapatos van con esto. A eso me refiero con guardar fotos, con inspirarte, con ver, con visualizarte. Instagram, chicas, lo que vamos a hacer es Instagram, nos vamos al buscador, ya tengo listo yo aquí. Y, por ejemplo, buscar looks, outfits, por ejemplo, si me gusta este, lo que hacemos es guardarlo. Y luego vamos a ir al perfil y nos vamos a ir acá donde dice guardado. Yo creo que la mayoría de ustedes saben esto, no es necesario. Y aquí es donde tengo todas mis inspiraciones. Ustedes ven, casi he copiado algunos looks de estos. Me encanta copiar los looks, que no tienen nada de malo. Y pues lo podemos recrear con otro tipo de ropa y eso. Entonces, aquí tengo muchos guardados. Y así puede ser más rápido para mí saber qué es lo que sí y qué es lo que no. Ok, chicas, ya pasando al siguiente punto, el presupuesto. Para mí es muy, muy importante. Ya que no puedes hacer de que si está en oferta, vas a comprar todo lo que está en oferta. No, para nada. O sea, hacerte un presupuesto. Tal cosa es la que necesito, tanto voy a gastar. No quiere decir que porque los zapatos cuesten 9 dólares, los zapatos cuesten 1 dólar, 5 dólares, te vas a comprar todos los 10 pares de zapatos de 1 dólar. No, simplemente hay que enfocarnos en qué es lo que vamos a necesitar y qué es lo que vamos a usar. ¿Qué es lo que le puedes dar mil usos? ¿Qué es lo que puedes combinar con otra ropa? Me ha pasado muchísimas veces a mí, muchísimas veces. Agarro zapatos, agarro carteras, agarro blusas, que digo, este, wow, yo sé que esta la voy a utilizar, yo sé que la voy a poner ahí, voy a bajar, típico, voy a bajar de peso. Yo sé que el siguiente mes lo voy a utilizar en algo, pero ahí se quedó en tu armario bien colgadito porque lo agarré en oferta. No, o sea, hay que ser muy inteligentes para comprar este tipo de cosas porque, no porque lo agarras barato vas a agarrar 10 de ellos o vas a agarrar toda la tienda porque está barato. No, para nada, hay que pensar. Les digo por experiencia porque ya me ha pasado, o sea, compro el vestidote, compro esto, compro el otro y literal, o sea, no, ahí se queda, chicas. Esa es otra de las cosas que, pues sí, vamos, ¿sabes qué? Hoy tengo 50 dólares. Estos 50 dólares los voy a aprovechar a lo máximo para poder comprar lo que necesito comprar, lo que realmente necesito comprar. Si hay colores que se puedan utilizar en la siguiente temporada, si, por ejemplo, hay una chaqueta negra de cuero que está en oferta y tú sabes que la chaqueta negra la vas a utilizar el año, el otro invierno, cómpralo, inviértelo. El siguiente punto, chicas, probarse la ropa. Para mí definitivamente esto es uno de los puntos muy esenciales que no quise dejarlo pasar de aquí en este video. Yo voy a las tiendas, o sea, tengo que probarme y tengo que ver cómo me queda porque generalmente este tipo de ropa no la puedes regresar cuando está en oferta. O sea, tiene que haber un espacio por ahí, aunque sea chiquito, y ver cómo me queda. Chequen que todo esté bien. Si nos queda ajustados, que puedan caminar con los tacones, cierres. Usualmente ese tipo de ropa que ponen en oferta no tiene un botón o están rasgadas de algún lugar. Y pues eso es lo que les hace ponerlos en descuento. Para estar contentos, para ayudarlo. A esto me refiero con tener tiempo y tener paciencia y con las personas que realmente te tengan paciencia y también puedan ver cómo te queda. Porque, como te digo, vas a llegar a la casa o vas a pedir un like, lo va a llegar en tu casa y nunca vas a regresar. Eso ahí se va a quedar siempre. Otra de las cosas que quiero mencionar en este video es que si tú ves algo que realmente te gusta, que realmente lo has estado buscando de hace tiempo y ves que lo vas a poder combinar con una, con dos, con tres, con cuatro, con cinco cosas, ¡hazlo! Llévatelo. Agárralo porque si empiezas a decir ¡No, mejor mañana vengo! ¡No, mejor este... A lo mejor ya me ha pasado porque digo ¡A lo mejor rebaja más! Miren, les cuento lo que me pasó el mes pasado. Valga la redundancia. Lo que me pasó fue que en Target estaban las combo boots o todas las botas a dos por treinta y cinco. Agarrabas la una y la otra a mitad de precio o algo así pero lo cierto es que me salía como en cuarenta dólares las dos pares de botas. Y yo ya me había probado. Yo ya estaba súper contenta. Yo dije ¡Wow! O sea, esta oferta me la tengo que llevar porque son botas que realmente sí las iba a utilizar. Son botas que sí las podía encontrar un poco más caras en otro lado y pues se veían en tendencia. Y dije ¡Wow! Resulta que la señorita olvidó su cartera. Ya iba a pagar, ya estaba pagando y olvidé mi cartera. Dije ¡No! En la noche regreso. Va a estar igual. En la noche no fui. La oferta desapareció. Me tocó... Porque he estado con unas ganas de unas combo boots y pues me tocó pagar treinta y cinco dólares por un par de botas. Entonces, cuando estén en oferta ¡Ah! Agárrenlo porque si saben que lo van a utilizar como les dije anteriormente las jackets de color negro ahora en enero se ponen en súper oferta. Las de cuero esas siempre van a estar en tendencia ya sea en primavera, ya sea en otoño, ya sea en invierno. Y pues si la ves súper barata aquí en diciembre estuvo a setenta a ochenta dólares y ahorita la pusieron a treinta y nueve. Unos zapatos, una cartera, algo, un jean que sí lo vas a utilizar siempre. Los jeans, por ejemplo, se ponen muy en oferta ahora en Zara. Es más, ahorita en H&M están muy en oferta pero ya hay cositas limitadas. Entonces, agárrenlo. No lo pienses dos veces porque alguien más te lo puede quitar. Alguien puede ser así como tú que anda buscando nada más las ofertas como yo, por ejemplo. Ve a tiendas que tú sabes que vas a encontrar. Mis preferidas personales son Ross, Marshalls, Discovery, pero todas estas están como regadas pero específicamente cuando voy al mall yo voy a Forever 21, Zara y H&M. Son mis tres tiendas favoritas que realmente sé que voy a encontrar ofertas que valen la pena y ahí voy porque yo sé que siempre algo ponen en oferta en esas tiendas y ahí voy yo. Y bueno, chicas, ese es otro de mis consejos. Sepan específicamente escoger las tiendas que les gusta. Ustedes saben cuáles son sus gustos personales. Entonces, ustedes deben de saber y específicamente las tiendas que van a encontrar. Espero que les vaya muy bien con estas ofertas de cambio de estación. Espero que agarren muchísimas ofertas. Espero que este video también les haya gustado. Les mando muchísimos, muchísimas energías positivas, muchísimos éxitos en todo lo que hagan. Y pues, yo muy contenta de por fin poder haber hecho este video. Es que a veces me trabo yo solita porque digo no sé si les vaya a gustar, no sé si vayan a querer este video. Que esto de las redes sociales es un poquito complicado pero igual, me gustó hacerlo, me gustó compartirlo. Estoy muy contenta de otro año con ustedes. Pues sí, chicas, eso es todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por haberse quedado todo el video. Y pues sí, vámonos a cazar ofertas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.